Que Jesús brille a ti, que brille su nombre, que brille su gloria. Que Jesús brille a ti, que brille su nombre, que brille su poder. Jesús, mi color, Jesús, el centro de mi vida, Jesús. Mi nombre, que brille Jesús, que brille su nombre, que brille su nombre, que brille su nombre. Que brille a Jesús, mi único rey, que brille Jesús, que brille su nombre, que brille su gloria. Que Jesús brille a ti, que brille su nombre, que brille su gloria. Jesús, mi corazón, Jesús, el centro de mi vida, Jesús, mi único rey, que brille Jesús, que brille su nombre. Jesús, mi corazón, Jesús, el centro de mi vida, Jesús, mi único rey. Que brille su nombre, que brille su nombre, Jesús, mi corazón, Jesús, el centro de mi vida, Jesús, mi único rey. Que brille su nombre, que brille su nombre, Jesús, el centro de mi vida, Jesús, mi único rey. Que brille su nombre, que brille su nombre, Jesús, mi único rey. Que brille su nombre, que brille su nombre, Jesús, mi único rey. Que brille su nombre, Jesús, mi único rey. Gracias. Gracias.